Me coquetea, me coquetea, esa amiguita se va con la coquetea, sobe Me coquetea, me coquetea, esa amiguita se va con la coquetea, sobe Si voy a la rumba, en la rumba me la encuentro Si voy a la rumba, en la rumba me la encuentro Ella va con su parejo y me se queda Yo te toco un movimiento Me coquetea, me coquetea, esa amiguita se va con la coquetea, sobe Me coquetea, me coquetea, esa amiguita se va con la coquetea, sobe Oye, la coquetea es tuyo, mi plaza Ahora sí que está con el tiempo Me coquetea, gracias